Biden pide prohibir los rifles de asalto tras el décimo tiroteo masivo en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden exhortó nuevamente al Congreso el domingo al prohibir los rifles de asalto después de que un hombre abrió fuego en un centro comercial en el estado de Texas matando a ocho personas, incluidas niños. Perú Incendio en una mina de oro dejan menos 27 muertos en la región de Arequipa. Al menos 27 obreros murieron en un yacimiento de oro en el sur del Perú. Como consecuencia de un incendio producido por un cortocircuito y que desencadenó una de las peores tragedias mineras en ese país. En un principio se habló de la desaparición de los obreros en el interior de los túneles, sin embargo con el correr de las horas se comunicó la muerte de los operarios. Los países árabes envían decenas de toneladas de ayuda médica y humanitaria a Sudán. Arabia, Salvi, Qatar y Kuwait han enviado decenas de toneladas de ayuda médica y humanitaria a Sudán ante la aguda falta de suministros y la trágica situación causada por los combates iniciados hace más de tres semanas entre el ejército y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días